Bueno, todos los años el colegio tiene esa actividad con los niños más vulnerables de la ciudad. Es primera vez que lo hacemos en el Hospital Rosario de Pomarajejo de López, pero ya varios años lo hemos hecho en el veredad Las Casitas y con el barrio La Nevada, con Manantial, ciertos barrios que realmente necesitan de la ayuda de nosotros y por la función social que cumple el colegio lo estamos haciendo. Mañana vamos a Las Casitas a entregar aproximadamente unos 300 regalos a todos los niños allá de la población vulnerable. Aproximadamente unos 600 regalos. Eso se hace con el esfuerzo de los niños. Hacemos unas actividades que se llaman regalos que no te pongas. Hacemos actividades del colegio, con la tesorería de la institución, los padres de familia, los mismos docentes y se reúnen todos los regalos que necesitamos para entregarlos. Yo me siento contenta, gracias a Dios. Muy bonito. Sí, 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 claro, la claro. Bien, sí, señora, y ustedes, y un palo y un carrito.